Juan José García, buenas noches. Alexandra, Michelle, buenas noches. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Tendremos una conferencia muy, muy agradable. ¿Verdad? Hemos estado... Kevin, qué bueno saludarle también. Vamos a estar hablando directamente sobre la resiliencia. ¿Verdad? Es una reinversión. ¿Verdad? Es una... Algunos hablaban de una ingeniería social que a veces necesitamos. pero más que necesidad es un aprendizaje. La resiliencia es un proceso de aprendizaje. Me acaban de estar... Acabo de estar en una conferencia hace unos momentitos, ¿verdad? Y me decía que cuál es el inconveniente que a veces tiene nuestro país. Yo, en este caso, de acuerdo a la problemática que me manifestaban, eran tres cosas. Una es cultura, la otra es educación, y la tercera es un compromiso. ¿Verdad? Porque cuando usted tiene cultura, es decir, tiene actos ya establecidos dentro de su ADN sobre comportamientos sociales, familiares y completos, no tiene ningún inconveniente con el problema de la basura. El problema, en este caso, de los altos, el problema de hacer un tercer carril, el problema, en este caso, de estacionarse no en los lugares adecuados. Entonces, eso es cultura. La educación tiene que ver con dos aspectos. Tiene que ver con la educación formal y con la educación informal, con la educación de casa y con la educación en la cual nos hemos, en este caso, establecido. Hay elementos que solamente en casa, ¿verdad?, o en la vida podemos aprender. Hay otras que de repente no vamos a poder aprender sino únicamente en casa y, por supuesto, en la vida. Y hay elementos que tienen que ver con competencias técnicas que vamos a establecer quizás únicamente a través de la educación formal. que bueno el poder saludarles, ¿verdad? Veo que la mayor parte se está sumando. Gabriela ya la veo por ahí también. Guadalupe también. El licenciado Mario José también por ahí. Felipa también. Carlos Eduardo. Pablo Adalberto. Alexandra, ¿verdad? Bienvenidos. ¿Hay audio? ¿Bien? ¿Se percibe el audio? ¿Sí? ¿Cómo está el audio? Yo escucho falla, licenciado, pero así entrecortado, ¿verdad? Ah, se escucha. Ya se... Pero creo que es señal de internet, licenciado. Quizás es por la hora pico, ¿verdad? Déjeme entonces darle un poquito más de potencia acá y conectarnos directamente con los cables y poderlo hacer. Bueno, se cayó ahora ChatGPT, ¿verdad? Se cayó ahora y significa que toda la gente lo está utilizando, ¿verdad? Y algunos dicen que es un ataque directamente, ¿verdad? Tal vez Juan José por ahí o algún otro de ustedes está mucho más enterado, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Creo que hoy mejoró bastante la recepción. Ya no se escucha entrecortado, ¿verdad? Hoy estamos muy bien, ¿verdad? Ya mejoró, máster. Gracias, máster. Ya mejoró. Ok. Pido permiso, solo ceno y me conecto con cámara, máster. Perfecto, perfecto. Gracias, gracias por estar nuevamente acá. Tenemos un tema importante. Fíjese que esto que hacemos es cultura. Esto es educación. Esto es parte, ¿verdad? Hoy hablaba con un costaricense y me decía a mí que hacía un comparativo. Yo me quedaba callado. ¿Verdad? Porque cuando uno de repente van a comparar algunas cosas y no vamos a salir muy bien evaluados. Ahora diría en este caso a aquel famoso escritor, prudencia al hablar y moderación al actuar. Usted bien sabe, ¿verdad? Entonces, indudablemente Costa Rica nos lleva algunos años en educación, en cultura, ¿verdad? Nos lleva, querramos o no querramos aceptarlo, ¿verdad? Es un proceso lógico, ¿verdad? O sea, probablemente vamos a apostar directamente a ver si de repente empresas como Intel... Ellos entraron en una fase de un poco particular, ¿verdad? Hay algunas versiones ahí, ¿verdad? Que Intel se fue porque el aspecto técnico no estaba muy bien en ellos. Hay algunas otras cosas. Pero en el aspecto cultural y educación, sí, estamos un poco más lejos, ¿verdad? Estaba viendo un reportaje de ellos sobre la educación de la basura en las playas de ellos. Increíble, ¿verdad? Increíble. Y eso es un dato de educación, ¿verdad? ¿Cómo hace? Entonces, la resiliencia que ahora vamos a ver, ¿cómo hacemos para poder actuar con un aprendizaje directamente? Así que es un gusto tenerles acá. Siempre recordarles que por norma de INSAFOR tengo que recordarles el que deben de conectar su cámara. Es parte de la supervisión que hace, en este caso, INSAFOR, a través de Inglés Corporativo. Y agradecerles la presencia. Estamos haciendo, en este caso, cultura y educación. Cuando participamos en esto, cuando nos autoformamos, cuando escuchamos a otros, cuando nosotros mismos hacemos retrospectiva, hacemos cultura y hacemos educación. ¿Por qué? Porque la educación no solamente es la parte de obtener un título, sino la parte de poder discutir, la parte de poder escribir, la parte de poder comentar, la parte de poder escuchar, la parte de poder evidenciar mi punto de vista y que otros lo escuchen, pero también la parte de respetar qué es lo que el otro opina. Probablemente no coincidamos en algunas áreas. Pero eso es cultura, ¿verdad? Cada quien pueda tener un punto de vista y ojalá que podamos avanzar directamente. Por ejemplo, en una de las partes que me llama la atención en la parte educativa, la parte de lectura, ¿verdad? Es aflictivo, ¿verdad? Ver cómo se cae la parte de lectura, ¿verdad? La parte de lectura y ver estadísticas de la generación Z en este momento, en donde ni siquiera en redes sociales ellos pueden sostener de uno a tres segundos, son lo que domina en este caso TikTok, ¿verdad? De poder llamar la atención, de hacer el famoso engage, de poder cautivarles a ellos. Y eso es indudablemente un elemento. Déjeme presentarle la agenda rápidamente. Veo que ya tenemos una buena cantidad de personas conectadas. Le felicito, ¿verdad? Siempre suplicarles el poder conectar su cámara, ¿verdad? Es indispensable para INSAFOR. Es parte de los requisitos que INSAFOR coloca para poder estar dentro del poder tener el diploma que ellos ofrecen, ¿verdad? Así que suplicarles de la manera más atenta es pedirles su apoyo sobre esto, ¿verdad? Su cámara siempre será, en este caso, un requisito que ellos piden. Nuestra agenda va a ser muy sencilla, ¿verdad? No es particular, ¿verdad? Sino que es una agenda muy propia para esta clase. Hemos preparado una conferencia directamente de tres estructuras de resiliencia. Es decir, verla desde el punto de vista de aprendizaje. Pero de ahí poder, en este caso, sistematizarla a través de diferentes áreas. La resiliencia es un proceso y como proceso debo de entenderlo. Nos tomaremos unos minutos para poder discutir sobre eso. Pero me gustaría que usted tomara en cuenta dos aspectos. ¿Cómo se aplica la resiliencia en usted? ¿Y qué papel toma sobre esto? Digo esto porque veo datos alarmantes de cómo la salud, en este caso emocional, la salud física, se va deteriorando en una gran parte de los salvadoreños, ¿verdad? A veces por eso mismo, por no tener educación, por no tener, en este caso, cultura, y por no tener compromiso. Por ejemplo, hoy un cardiólogo me hablaba y me decía que de cada 10 hombres que está examinando que sobrepasan los 40 años, 7.8 tienen un problema cardíaco. 7.8, un problema cardíaco. Y me dice, no estoy hablando de hipertensión, estoy hablando de un problema cardíaco. O sea, la hipertensión anda alrededor de 8.8, ahí llegando casi el 9. Es decir, de 10 hombres, casi, casi los 9 tienen hipertensión arterial. Algunas hereditarias, algunas generadas. Entonces, la resiliencia es un proceso a través del cual debemos desarrollarlo. Vamos a establecerlo, suplicarle siempre su cámara y al final poder tener algo que se llama refuerzo participativo. Escuchar, y si usted quiere interrumpir, por favor, tiene todo el derecho. Porque aún en eso creo que es importante el poder disfrutar, ¿verdad? Que si hay algún punto que hay que profundizar más o hay que expandir más, el poderlo hacer. Tiene toda la libertad usted de poderlo desarrollar, ¿verdad? Se los decía ahora a unos estudiantes de la Universidad de San Carlos en Guatemala, que parte de la cultura que debemos de tener y poder, si no definimos en determinado momento o no coincidimos, pues eso no es un problema. Lo importante es poder tener un punto de vista sobre algo, ¿verdad? Y poder aportar sobre nuestra perspectiva y sobre nuestro contexto. Si no tenemos perspectiva, no tenemos contexto. La perspectiva es la forma en que yo puedo visualizar de acuerdo a lo que se me rodea, de acuerdo a lo que he vivido, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a la educación formal, de acuerdo a la hoja de vida que yo tenga. La hoja de vida reúne dos elementos, usted lo sabe muy bien. Reúne en este caso lo que usted sabe, es decir, los estudios que usted ha desarrollado. Y reúne la experiencia, es decir, lo que usted sabe hacer. Entonces, déjenme en este caso poder compartir con ustedes, no sin antes siempre recordarles, su cámara es importante, ya que pasará una supervisión de Insafor como parte del proceso. Y así que les agradezco a todos estar presente y déjenme en este caso compartir con ustedes lo que tenemos para esta noche. y agradecerle su presencia dentro de las relaciones interpersonales, la resiliencia y el aprendizaje. Bueno, vamos a conocer un poco el proceso y algunos aspectos. Vamos a describirlos, pero al final, al final va a ser determinante el identificarlos, ¿verdad?, el identificarlos. Cuando hablamos de identificarlos, déjenme un poco hablar cómo está vinculada la residencia y el aprendizaje. Está estrechamente relacionada. ¿Por qué? Por la capacidad de enfrentar y superar la adversidad. ¿Saben qué? Es uno de los problemas que tenemos en este momento. Hay una generación que está muy, 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 en este caso, tocada con ansiedad, con la depresión, ¿verdad? Es una generación muy, muy frágil en algunas adversidades, probablemente en algunas generaciones como las de nosotros, algunos que están acá o probablemente algunos otros. Esas no eran algunos problemas. La residencia tiene que ver con esa relación íntima del proceso de establecer cómo adquirimos conocimientos y habilidades para adaptarnos y crecer. Es decir, es increíble que no podamos adaptarnos y crecer. Tu servidor estuvo casi diez años fuera del país. Yo tuve que aprender un acento en España porque me vendían la comida más cara. Si no aprendía el acento, ¿verdad?, y lo hacía muy mal, me vendían la comida más cara. Es un proceso de aprendizaje de resiliencia, ¿verdad? Para que no me metieran a veinticinco euros el plato pensando que era un turista, ¿verdad? Y pensando que había mucho dinero que sacar, ¿verdad? Más ahí por la Puerta del Sol, ¿verdad? O cuando está uno en Sevilla. Entonces, esa parte de las adversidades, yo le invito a que usted pueda saber que la residencia, en este caso, está ligada al aprendizaje. Si usted y yo no aprendemos, entonces no vamos a superar las cosas. ¿Cómo se aprende? Hay que tener una mentalidad de crecimiento. La residencia implica tener una mentalidad de crecimiento. Yo le pregunto a usted, ¿si crecimiento es poder superar? Entonces, si usted no ha podido superar algunos aspectos como procesos, en este caso de niñez, procesos de desarrollo, entonces quizás no podemos, en este caso, establecer una clara referencia de crecimiento. Lo cual significa que debemos tener habilidades y capacidades. Alguien me decía el día de ahora, tengo problemas de ansiedad, ¿por qué? Porque no sé lo que va a ser de mí dentro de dos meses. La persona tiene 22 años. Sus papás le pagan todo. ¿Y cuál es el inconveniente? ¿Verdad? ¿Cuál es el inconveniente? Indudablemente tenemos que entender el contexto. Tenemos que averiguar qué es lo que pasa, averiguar cómo fue su proceso. Pero la mentalidad de crecimiento me permite a mí, me hace una implicación directa de tener una mentalidad, en este caso, enfocada sobre habilidades que me permitan desarrollar esfuerzo y, por supuesto, practicidad. Las personas resilientes ven los desafíos como oportunidades. Es decir, cuando te quitan el empleo, sé que a todos de repente hemos pasado por esas etapas. Sé que todos, incluyendo el que está acá, hemos pasado por etapas difíciles. Pero eso hay que verlo como una oportunidad, una oportunidad de aprendizaje y estar dispuestos a enfrentarlos con valentía. Esa es mentalidad de crecimiento. John Maxwell dice, quien no ve un problema como una oportunidad, no está creciendo. Un líder de 360 grados. Los mitos que hay, la mentalidad de crecimiento que usted y yo deberíamos de tener es que si estamos pasando por un problema, veámoslo como una oportunidad, como una oportunidad. Yo recuerdo que exactamente hace 10 años a mí me dieron la oportunidad. Me dijeron, no vas a poder dar más clases si no es virtual. Y en aquel momento era una locura la virtualidad. Y recuerdo que en ese momento he estado vinculado con universidades fuera del país. Tuve que acomodarme. Y yo recuerdo cómo uno de repente se resiste el cambio. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso? Cómo uno puede ver que hay oportunidad y aprendizaje cuando hay desafíos, cuando hay problemas. Es la mentalidad de crecimiento. No puede haber de otra forma. El segundo aspecto que tiene relación entre resiliencia y aprendizaje es que hay que ser adaptables al proceso. La resiliencia implica ser adaptable y flexible. ¿Sabe cuál es el problema? Es que a veces no somos flexibles. Estaba con alguien, en este caso, en una venta de comida rápida. Y la persona, yo la invité a comer. Y la persona empezó a decirle al que estaba sirviendo la hamburguesa. No le ponga lechuga. No le ponga mostaza. No le ponga mayonesa. No le ponga esto. No le ponga lo otro. Y le dije, ¿y qué le va a poner? Me dijo, no, es que todo eso me hace daño. ¡Guau! O sea, no somos adaptables. Yo le hice la broma. Y si estuvieras en el desierto y es lo único que pudieras comer. ¿Verdad? La flexibilidad. Usted quizás me va a decir, no, pero es otro tema. La flexibilidad frente a los cambios y a las situaciones adversas. Hay un país, el que yo estuve diez años viviendo, que es España. Y linda con otro país en el cual nos fuimos, nos aventuramos y fuimos a visitarlo. Increíble lo que se come y de repente no se sabe. ¿Verdad? ¿Verdad? Usted sabrá al país que me refiero, donde está Casablanca. A ver si alguien sabe de qué país estamos hablando. Donde están esas ruinas maravillosas de Casablanca. ¿Verdad? Y me acuerdo que comimos zompopos, ¿verdad? Algunos dirían zompopos de mayo. No, era un zompopo entre zompopo y gusano tostadito y la gente era algo apreciado. De repente, las personas resilientes son aquellas que están en un aprendizaje constante. La afectación de esta gente normalmente está a disposición de poder tener una mente abierta y una mente adaptable a los cambios. Alguien podría decir, está hablando únicamente carburo. No, no, no. Estamos hablando de lo que ayer estamos enfrentando. La capacidad de ajustarse a circunstancias, de aprender de ellas, de encontrar soluciones creativas. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Dios no quiera que usted en este caso tuviera que perder su empleo, que pasara alguna situación en su salud. Tiene que reinventarse. Tiene que ajustarse las circunstancias. Yo tengo dos amigos que en este año, con tan corta edad de 35 años, han sufrido una parálisis de su cintura hacia abajo por estrés, por problemas de trabajo. Y uno de ellos, en este caso, ha salido delante y el otro todavía está. Y la adaptabilidad a circunstancias difíciles, déjeme decirle, es parte de aprendizaje, es parte de lo que debemos tener soluciones creativas. A él le están adaptando el carro porque él no puede mover su cintura y únicamente sus manos. Y le están adaptando su vehículo con una particularidad porque él quiere manejar. Es que ese es el aspecto número tres, la autonomía y la autodirección. ¿Qué haría usted? Darse por vencido. No puede ser. Si tanto se han adaptado por tantas décadas de que el salvadoreño es un hombre, es una mujer trabajadora, es una mujer que realmente, bueno, los dólares que vienen de Estados Unidos, usted sabe que son dólares de sangre. Es de gente que tiene uno, dos, tres, cuatro trabajos, gente que realmente es esforzada. Yo recuerdo que un par de años que estuve estudiando allá me iba a traer un pariente y yo recuerdo que él era gerente de un banco acá. Y cuando lo miraba yo, lo miraba en su vehículo, él nunca había tenido vehículo, pero lo miraba en todo trabajo es digno, pero lo miraba a él completamente sucio porque salía él a trabajar y lo metían en una alcantarilla. Ese es el trabajo de él con un equipo de buzo a destapar las alcantarillas. Y el problema de él que me decía es que si se le rompía el traje, podía él infectarse. Increíble, ¿verdad? ¿Cómo está la autonomía y dirección suya? ¿Implica tomar el control de nuestra propia vida o implica estar dependiendo de otros? Las personas que son resilientes, queridos colegas y amigos son capaces de tomar decisiones informadas. Por ejemplo, para aquellos que de repente ya han superado las tres décadas, dice la OPS, OMS, yo fui communication officer de ellos directamente, el estudio sobre El Salvador dice que los varones mayores de 30 años están sufriendo mucho más de la próstata de lo que deberían de sufrir. El dato sobre las mujeres en el cáncer de seno están, es decir, la autonomía, el ser capaces de dirigir nuestros esfuerzos hacia metas significativas. ¿Sabe por qué? Porque se despierta a las cuatro de la mañana y se duerme a eso de las once. Es una capacidad de dormir muy corta. Y esa autonomía de establecer metas realistas, metas que de repente pueda usted dirigir claramente y tomar decisiones. El aprendizaje autodirigido es un papel importante en donde el aspecto implica tomar decisiones, responsabilidad propia. ¿Cómo es posible que usted no se cuide y en este caso tenga, en este caso, el colesterol tan alto que ya usted ya vio que se mareó dos veces? Usted ya sabe que tiene el taquicardio y le encanta la Coca-Cola. Y usted sabe que la cantidad de cafeína que está consumiendo, es decir, la autonomía y dirección que tenemos, no es la más adecuada. ¿Qué significa? Que la residencia debe tener una buena conciencia de la parte emocional. Si usted y yo no manejamos nuestras emociones, no vamos a poder transformarnos. El aprendizaje emocional es crucial. Es decir, lo que nos permite entender cómo regular nuestras emociones. ¿Cómo la regula? La regula. Mire, mire, mire el aspecto que está saliendo en este momento. No tenemos en este caso quizás la violencia directamente como la mirábamos antes. Pero es muy típico ver cómo dos personas se toman a golpes en la calle. No hay manejo de emociones. Es decir, reconocer que mis emociones pueden más que yo. No es un aspecto que debería estar, en este caso, vinculado directamente a un autocontrol, sino a una parte de cultura. Alguien me diría, sí, pero usted ha visto lo que pasa en otros países. Sí, pero son sectores. Me encanta ver la parte del anglosajón que tiene planificado sus vacaciones, tiene planificado su odontólogo, tiene planificado, en este caso, cómo hacer el adapte de todo su proceso. Las emociones son parte de lo que nosotros debemos, en este caso, regular. Y la última parte, no menos importante, las redes de apoyo. Tenemos temor a veces porque no queremos ser resilientes de fortalecernos cuando buscamos aquellas redes de apoyo sólidas y que de repente nos pueden decir, ya sean familiares, amistades, profesionales. ¿Sabe qué? Hay un dato específico de la OPS dado en el año 2022, que cuando usted expresa sus emociones, hombre o mujer, en ese caso, descarga del 30% de emociones que usted ha acumulado en el día, descarga casi el 50% con solo expresarlas. Es decir, que alguien le permita escuchar, es decir, eso se llama escucha activa y usted puede también hacerlo con otra persona, pero muchas veces eso significa educación, eso significa no tener la información necesaria. Pensamos que vamos a ser Power Ranger siempre. Pensamos que vamos a ser Iron Man, que no nos va a pasar nada, que todo va a estar bien. La resiliencia es la capacidad de saber que hay fragilidades en nosotros, que la información, que las habilidades prácticas que nos permiten adquirir herramientas para enfrentar desafíos y aprender de ellos debería ser parte de nuestra cultura. ¿Por qué? ¿Por qué en este caso ha pasado más de un año y no hemos ido a ver, en este caso, el oftalmólogo? ¿Cómo está la presión de nuestros ojos? ¿Por qué de repente no hemos visto que algunos aspectos son importantes de aprendizaje, la reinvención? Y le dijo únicamente tres preguntas. Número uno, usted está, en este caso, esmerado en cambiar aspectos personales, porque normalmente nos ocupamos casi siempre de las personas que están alrededor nuestro. Nos preocupamos por ellos, pero no nos preocupamos por nosotros. Y esas personas que están alrededor dependen mucho de nosotros. Dependen mucho de nosotros. La resiliencia tiene que ver, implica eso, de tener autoconciencia de que usted necesita un tratamiento, y un tratamiento, en este caso, de inteligencia emocional, de desconectarse un día, de ir a caminar, de tomarse un café, no con mucha cafeína, ¿verdad? Sino de hacer algo que de repente le mueva de todo el aspecto. Usted no se está cuidando. Y si usted no se cuida, indudablemente va a haber un resultado que va a afectar a la gente que está alrededor. Tengo dos datos en este caso. En este año llevo dos personas que no han superado los 50 años que han muerto de un paro cardíaco. No tenían ni hipertensión, no tenían ni azúcar en la sangre, pero al momento de presentarse ese evento, dejan en este caso a niños que no superan los 15 años. Dejan a sus esposas, probablemente con ingresos menores de los que le pueden ofrecer a alguien. Y por supuesto, lo más importante, dejan la ausencia, que esa no puede tener un precio. La ausencia suya y mía es necesaria, en este caso, el tenerla presente. Porque si nuestra ausencia provoca estrés en alguien más, imagínese el daño que puede ofrecer. Entonces, la tercera pregunta es, ¿cómo está usted haciendo su implicación de cuido necesario, humano, natural, vital, regenerativo? ¿Cómo lo está haciendo? Al final, los resilientes son aquellos que ocupan el aprendizaje a través de la cultura y la educación. Vemos con espejo a Costa Rica, pero nosotros no estaríamos tan lejos si podemos ocupar eso como parte de una motivación, como parte de ese proceso. Qué bueno el poder verles, en este caso, colegas, ¿verdad? Y poder estar con ustedes. Quisiera, en este caso, escucharles a ustedes qué piensan, cómo están, cómo les ha ido. ¿Qué piensan de la resiliencia? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo han estado, en este caso, vinculados directamente? Y me encantaría escuchar, ¿verdad?, a cada uno de ustedes. Juan José, ¿qué piensa usted de este tema? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo está su perspectiva? Bueno, yo creo que es totalmente, totalmente esencial, ¿verdad?, para continuar el camino, ¿verdad?, la resiliencia. Yo, más que todo, quisiera, en este momento que me está dando la oportunidad, más bien hacerle una consulta a usted. ¿Cómo no? Al respecto, y es respecto al punto 5, redes de apoyo y recursos. Con mucho respeto para todo, ¿verdad?, según sus creencias, pero no sé si aquí entra también la parte espiritual. Sí. Porque, digamos, muchas veces la parte para superar es algunos cambios y algunas situaciones que pasan en nuestras vidas. En mi caso personal, pues, yo creo que es muy importante la parte espiritual, ¿verdad? También lo creo y lo apoyo, Juan José. Estoy en la misma línea. Entonces, esa era más que todo la parte que quería aportar consultándole a eso, porque realmente creo que, personalmente, ¿verdad?, pues, en diferentes etapas de la vida de uno profesional, familiar, porque yo creo que todos sabemos que estas conferencias que, muy amablemente, el licenciado Marvin nos está dando, no solo es para nuestra vida profesional. O sea, parte de lo personal y todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, en mi caso personal, todos los puntos están muy bien, ¿cómo se llama?, organizados o montados para este tema. Pero me llamó mucho la parte de esta última, ¿verdad?, porque realmente la parte espiritual nos ayuda mucho a superar diferentes situaciones y lo digo personalmente, ¿verdad?, por mis creencias. Y ese es el reporte que quería dar nada más, para dar la oportunidad a todos. No, no, no. No, y en este caso, Juan José, yo estoy en la misma línea, ¿verdad? O sea, indudablemente, respetamos lo que los demás puedan, en este caso, tener, pero también yo soy del parecer que la parte espiritual es crucial. No es una opción, es vital, es imperativa el poderla tener, porque sin esa, en este caso, perdemos propósito, perdemos, ¿verdad?, algunos que de repente hemos estado quizás en procesos en donde quizás si no fuera por la parte espiritual, no estaríamos en este momento acá, ¿verdad?, eso es implicativo, ¿verdad? Lo comparto, Juan José, estoy totalmente de acuerdo con usted. Por ahí miraba una mano, no sé si era de Alexandra, creo que Alexandra, ¿verdad? Ale, ¿qué piensa usted, Ale, sobre esto? Juan José ya nos abrió la puerta, ya nos empujó completamente. A ver, Ale, ¿qué piensa usted? Bueno, desde el inicio, ¿verdad?, que usted estaba hablando sobre la educación que se tiene. Y de la generación, de cristal, como mencionamos, pero creo que acá vienen varios aspectos en los cuales que, acuérdense que tiempos antiguos era levantarte, tenés que, tenés que ser adulto y seguir. Esa fue la década que quizás crecieron nuestros abuelos y parte de nuestros padres. Entonces, es parte de, porque acuérdense que hoy en día, sea hombre o mujer, dependiendo del ámbito que nos relacionemos, si expresamos lo que sentimos, puedes generar burla, incluso te pueden aceptar en los comentarios, sí oírte y después hacer chistes, estar hablando de ti. Entonces, son varios aspectos por los cuales quizás no avanzamos y seguimos creyendo que son personas débiles, lo que se mencionaba, tanto joven con ansiedad, tanto joven con depresión, pero es parte de, porque no hemos sido resilientes y estas personas que están tratando como de gestionar mejores las emociones que nosotros, pues lo vemos desde este punto, lo vemos desde lo que nosotros pasamos y no nos ponemos en el lugar de ellos, ya no tenemos la autonomía, la adaptabilidad que usted estaba mencionando. Lo otro, con lo espiritual, va de la mano, así como necesitamos un profesional que nos ayude, también necesitamos a Dios en nuestro corazón, porque al final es una parte fundamental y que día con día, pues él está en todo momento, pues. Y pues, creo que es solo eso, y al final pues los invito a que se traten, no es de débiles, no es de locos, sino que es tratar de ayudarnos a aliviar nuestra carga día con día, porque no somos de hierro, también sentimos, entonces tenemos que aprender a ser vulnerables, algo en lo cual nadie nos ha enseñado, porque la vulnerabilidad es signo de debilidad, y eso no es así. Entonces, se los dejo, compañeros, un gusto y buenas noches. Gracias, Ale. Igual que Juan José, ¿verdad? Indudablemente aportes importantes, y tiene razón, ¿verdad? Hay aspectos, de repente, son vitales, no son opcionales, son vitales, ¿verdad? La fragilidad no tiene nada que ver con decir, necesito ayuda, ¿verdad? Cuando hemos necesitado ayuda. Gabriela, no, Graciela Palacios, ¿qué piensa Graciela sobre este punto? ¿Cómo lo ve? Buenas noches a todos. Bueno, en mi caso, el concepto de resiliencia, me acuerdo que hace varios años yo lo escuché, sin embargo, aprender o comprenderlo es algo totalmente diferente. Pues, parte de mi experiencia quizás, me ayudó mucho al conocer el concepto, pero después de unos años he aprendido que realmente es un proceso que si uno se resiste, o uno no reconoce que necesita o cambiar o adaptarse a ciertas situaciones o buscar la manera de cambiar uno y no cambiar, no como echarle la culpa a lo externo, es un proceso maravilloso. En mi caso, yo trabajo en el área contable, entonces siempre me ha tocado estar en áreas en donde me ponen, aparte de la carga contable, carga administrativa. Y he tenido la suerte de trabajar con gente que lo presiona mucho a uno. En mi trabajo anterior, yo desarrollé, hubo un tiempo en que yo era como, pucha, esta gente, vea, y esta gente, y esta gente. Y yo desarrollé un tic en el ojo, y se me fue, se me fue haciendo, o sea, se me estaba complicando. Ahí fue la primera vez en donde yo puse en práctica parte, porque poner, decir como soy resiliente, tampoco, ¿verdad? Pero sí me ayudó mucho el conocer este tipo de conceptos. Aprendí, por ejemplo, a pedir ayuda, a decir, no puedo sin sentirme culpable. Y esas cosas, ya después de unos años, vencí el problema, porque aún cuando hay situaciones que me rebasan, todavía se me presenta el problema, pero he aprendido a lidiar con eso. Y otra parte, también estoy de acuerdo con los compañeros que en este tipo de situaciones, este concepto no solo se relaciona con trabajo, sino que en todo aspecto de la vida. Y la parte espiritual es muy, muy, bastante importante. Porque hay momentos en los que uno dice, ya, 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 yo no puedo, ¿verdad? No puedo sola, y necesito creer, necesito creer en algo para poder salir adelante. Y por otra parte, me ayudó también mucho, me ha ayudado a comprender mucho, a conocerme a mí, y conocer más acerca de la resiliencia, el tener un espacio para mí. Y yo lo encontré en la danza. Entonces, yo, después de mi trabajo, o mi tiempo libre, lo dedico a la danza, y en la danza he aprendido mucho, tanto de las personas y acerca de mí. He aprendido mucho, y siento que yo hace 10 años me veo y digo, guau, cuánto, cuánto he aprendido acerca de mí misma. Y he aprendido a lidiar también, a ya no sentirme culpable por cosas que realmente escapan de mis manos. O sea, no puedo con todo. Solamente, licenciado. Creo que está en mute, licenciado. Qué interesante escucharle, ¿verdad? Que de repente, desde la parte pragmática de lo que vive alguien, ¿verdad? Es importante escuchar qué es lo, y la parte espiritual, que lo que coincidimos, ¿verdad? Es crucial, es crucial. Pablo Adalberto Ábrego Vázquez, ¿qué piensas sobre esto, Pablo? Buenas noches, licenciado, licenciado a todos los compañeros. Sí, es bastante amplio el tema de la resiliencia. Abarca demasiados ámbitos, ¿verdad? No sé. Pero, solo, para mí serían tres puntos muy destacables, en cuanto a la autoconciencia, emocional, ¿verdad? Y es lo que básicamente todos deberíamos de empezar a forjarnos, en el aspecto de que debemos de poder controlar hay mucho el temperamento. ¿Verdad? Bueno, en mi caso sería que yo tengo bastante contacto, y, bueno, a mí me toca un poco parte administrativa, tengo que administrar personal, y tengo contacto con más áreas en mi trabajo, a veces lo rozan y todo ese tipo de situaciones, sacan fuera de casija, todavía es un momento donde hay que empezar con el autocontrol, ¿verdad? y saber direccionar ese tipo de emociones. Nosotros debemos empezar a manejar este tipo de educación que estamos teniendo, ¿verdad? Bastante ayudas, en realidad vamos aprendiendo muchas cosas que no lo sabían por falta de interés más que todo. Entonces, esta cuestión es por el hecho de que en efecto sería de que como les explicaba de que yo tengo contacto con bastantes personas y maneras de pensar son diferentes y a veces sabemos algunos o hay alguien dentro del mismo grupo que trata de imponer su propia idea, ¿verdad? Hay que ser un poquito más receptivos a la actividad de lo demás. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer es poner esa parte de flexibilidad y adaptabilidad hacia todas las ideas que todas son y al menos forman parte de un todo. Este también fue bastante parte fundamental en la vida de todos el aspecto de contar así como mencionó ustedes redes de apoyo en este caso muchas veces acudimos al que todo sabe y todo lo puede con nosotros en privado nosotros batimos y empezamos a desahogar todo este tipo de situaciones que nos agobian y muchas veces las familias venimos casados al cónyuge empezamos a descargar todo este tipo de situaciones tratando la manera de aprender porque como dicen cuatro ojos miran mejor que dos y en ese aspecto la opinión del otro cuenta mucho porque tal vez por la misma situación donde nos encargamos o nos encargamos a decir no es que yo estoy no correcto puede ser que nos seguimos y y tomemos una dirección diferente o errónea la dirección está errónea pero el consejo de la pareja a veces es bastante y de bastante apoyo para mí sería esa los puntos hasta que este día gracias pablo muy muy interesante verdad su perspectiva verdad desde el punto de vista de este su trabajo verdad como lo ve como 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 lo narra gracias pablo creo que es importante ver el el topics directamente verdad si indudablemente dios es fundamental verdad fundamental y también respetando lo que otros en determinado momento piensen verdad carlos eduardo artiga que piensa sobre esto gracias pienso yo que el tema de la resiliencia verdad creo que es un concepto una frase no muy común sino que está sobresalido recientemente podría decirlo para mí es nuevo escuchar a este resiliencia pero el significado de ello creo que es una lucha constante de todos este día con día muchas veces no obstante pues el objetivo de esto es convertir esa negatividad en algo positivo lo cual nos haga fluir este ser renovados para no volver a caer en esto verdad el ejemplo claro verdad esta situación de la guerra de Ucrania Rusia el desplazamiento de todas estas personas las cuales están en una lucha constante para volver para volver a retomar sus vidas y la cual va a ser muy positiva para muchos claro si ellos toman esta negatividad en algo y lo convierten en positivo verdad pues nada yo pienso que eso en resumen verdad que de toda la negatividad de todo lo duro que pueden ser las situaciones tanto laborales personales pues siempre hay algo positivo en esto y de eso debemos saber aprovecharlo verdad convertirlo en algo muy positivo en procrecimiento de uno excelente tiene razón Carlos verdad es una oportunidad y tiene mucha razón es una oportunidad que debemos de ver siempre ante un aspecto Kevin Gómez que piensa sobre esto hola buenas noches buenas noches un poco lejos pero se acerca un poco creo que sí permítame solo permítame un momento voy a sacar el otro audífono ok ok no no tenga pena no sé si hoy si ya me logran escuchar un poco un poco mejor ya excelente Kevin que piensas sobre esto Kevin la verdad es un tema bastante interesante créame que he estado aprendiendo mucho de las últimas clases el día de ayer no me pude conectar por problemas que tuve pero sí lo que mencionan los compañeros pues es algo bastante importante dado el caso que hay la negatividad que muchas veces nosotros tenemos o que a veces cargamos hay que convertirlo en algo productivo y muchas veces no dejar caer esa negatividad en otras personas por ejemplo hay personas que son casadas obviamente a veces uno de hombre lleva muchísimas cargas tanto estrés laboral que el jefe le gritó o algo pero esa negatividad no hay que ir y dejar la caer sobre otras personas sino hay que ver cómo puedo desechar yo esa negatividad y algo que mucho me llamó la atención que mencionó fue que cuando uno expresa su sentimiento o a un problema por muy pequeño que sea uno se siente un poco mejor y yo muchas veces lo comento con mis amigos son pocos son pocos la verdad y a veces le hago me pasó esto o tengo este problema quieras o no entre hombres no tenemos tanto como un apoyo moral como entre las mujeres creo que entre hombres es más como que ya vas a salir de esa en otras palabras no las puedo mencionar por acá o estamos en clase pero ya vas a salir de esto ni modo pues poder hacer algo así pero uno se siente mejor cuando uno menciona un problema se siente un poco mejor porque ya no lo guarda ya no siente ese peso encima ya se desahoga un poco y eso me gustó mucho que había hecho mención el hacer mención a veces de los problemas ayuda un poco a liberar esa negatividad y la verdad sí me ha gustado mucho todas esas gracias y todo lo que hace mención creo que solo puedo añadir eso más no sé si algún otro compañero de igual manera pues quiera participar excelente Kevin muy gentil gracias por participar Kevin realmente una perspectiva muy clara y gracias gracias por Claudia Enríquez ¿qué piensas sobre esto? que hemos estado hablando ¿qué piensa Claudia? ¿cómo lo ve? Hola buenas noches buenas noches bueno yo pienso que igual es un tema súper amplio ¿verdad? y que es importante siempre verle el lado bueno a las situaciones negativas o a diferentes adversidades por ejemplo en un caso yo recuerdo que este cuando comenzó la pandemia yo siempre trabajé entonces muchas personas vivieron el encierro el estrés mucha gente decía puchica yo me engordé un montón o sea yo tenía un montón de amigas que decían yo me engordé un montón solo pasaba comiendo era un gran estrés y pues en mi caso no porque me mantuve siempre súper activa con las medidas que había que tomar ¿verdad? obviamente pues sí y la verdad es que creo que eso me llevó un montón a que estuve activa y también yo aplico en mi vida cada mañana este yo siempre recomiendo a Dios y yo digo bueno sin ti no puedo y contigo todo así que yo creo que resumiendo pues es eso excelente consejo ¿verdad? el saber que de repente hay alguien que siempre nos escucha y por supuesto el no tener en este caso temor ¿verdad? ante una situación que de repente nos abarcó a todos ¿verdad? nos abarcó recuerdo que cómo cómo proliferó cómo se reinventaron yo tenía algunas empresas que eran a las que yo atendía y se reinventaron sobre el alcohol ¿verdad? sobre el alcohol gel recuerdo algunas empresas su línea se fue por eso licenciado Mario José Ricardo Rodríguez ¿qué piensas sobre el tema? hola licenciado perdón fíjese de que siempre un gusto ¿verdad? saludable master este tema de hecho hasta un libro me dejaron que leyera sobre resiliencia ya por la época de la recesión económica en los Estados Unidos y el libro mencionaba de que los países latinoamericanos y las empresas que estaban acá pues en Latinoamérica tienen más esta capacidad de sobrevivir ¿verdad? en circunstancias bien adversas a lo normal ¿verdad? en cambio las empresas estadounidenses eran bien frágiles ¿verdad? porque había recesión por el tema de la construcción allá y nuevamente lo vivimos ¿verdad? el tema de la resiliencia ya en lo personal para la época de la pandemia ¿verdad? prácticamente yo vendía un producto ¿verdad? de repuestos automotrices y de motocicletas me tuve que reinventar ¿verdad? utilizar textiles porque todo el mundo estaba en su hogar y comencé a vender hamacas comencé a vender ¿verdad? columpios comencé a vender ¿verdad? almohadas colchas y todavía tengo el negocio en línea ¿verdad? y lo tengo en textiles el artesano si ustedes lo quieren visitar pues ahí estamos a la orden ¿verdad? y pues gracias a Dios igual lo manifestamos cuando estamos de repente ¿verdad? hace poco me invitaron a dar clase en una preespecialización ¿verdad? y la resiliencia se ve pues en el sentido de que uno tiene que ¿verdad? rebuscarse como decimos jóvenes agujereños ¿verdad? pese al tiempo porque les quedó mal un compañero por cuestiones personales ¿verdad? y yo fui el auxiliar que a dos días de comenzar el módulo ¿verdad? me tocó salir y comenzar a trabajar con todo y ¿verdad? hasta Oriente entonces saqué el módulo gracias a Dios ¿verdad? y pues ahí estamos ¿verdad? salimos bien entonces el aprendizaje igual para mí es importante el aprendizaje porque sin el tema de ayer no pudiésemos llevar una resiliencia y tampoco un aprendizaje entonces el aprendizaje día con día ¿verdad? si uno pues también como dicen los compañeros en el tema ¿verdad? del creador y todopoderoso ¿verdad? uno aprende pues día a día que uno solo no puede o sea uno con sus capacidades humanas uno es bien frágil ¿verdad? en cambio ¿verdad? tiene que agarrarse de algo que sí es fuerte y roca y ahí estamos ¿verdad? así que esta fue mi participación máster y ahí estamos ¿verdad? siempre pendientes un gusto un gusto qué bueno muchas gracias sí sin él no somos nada Carlos Marroquín ¿qué piensas sobre esto Carlos Marroquín? le veo por ahí conectado Carlos Marroquín hola hola buenas noches ¿cómo está? ¿qué piensas sobre este tema? no la verdad que es sumamente interesante porque nos genera la capacidad de adaptarnos ¿verdad? no de soportar no de solo aguantar no de aprender a sufrir sino de adaptarnos y superar las situaciones entonces es bien importante desarrollar esa habilidad que no es perfecto por supuesto en ella pero que es bien importante poder sortear las diferentes situaciones aprovechando la oportunidad el momento y poder sondear ver las oportunidades y por supuesto si hay un momento de un bache tratar de encontrar gente que quiera ayudar gente que aporte valor ¿verdad? a la situación excelente Carlos tiene razón ¿verdad? decir no es pare de sufrir tampoco ¿verdad? sino que en este caso es parte del proceso de cómo adaptarnos ¿verdad? cómo tener y tiene mucha razón Carlos ¿verdad? en este caso Irene Azucena no me quiero ir sin no darle la posibilidad la veo por ahí conectada Irene ¿qué piensa del tema? recuerden la clase queda grabada para la plataforma como parte del muestreo que hace Insafor y parte de ese proceso que hacemos Guadalupe López ¿verdad? ¿qué piensa del tema? para poderle dar en este caso el espacio Buenas noches bueno como los compañeros nos compartían pues la resiliencia es que nos un reto ¿verdad? poder cambiar nuestros pensamientos ¿verdad? en nuestra vida personal igual como en el trabajo pues en los trabajos se necesita hacer cambios ¿verdad? constantemente por ejemplo en mi trabajo pues implementan nuevos sistemas ¿verdad? en cuales nos rehusamos mucho a hacer ese cambio pues no estamos acostumbrados a lo que sabemos hacer ¿verdad? pero tenemos que estar abiertos a eso pues porque no nos podemos cerrar aunque no ¿verdad? porque eso tiene que aplicarse pues igual en la vida personal pues tenemos que cambiar ciertos cosas que no hacen bien a nuestra vida pues y eso de tomar ese esa ¿cómo decirle? acción pues de poder decir tengo que cambiar eso es parte de nuestra vida ¿verdad? ok gracias Guadalupe muy amable gracias por expresar en este caso y tiene razón ¿verdad? Guadalupe y gracias a ustedes por wow se fue rápido la hora ¿verdad? ya estamos ahí agradecerles enormemente ¿verdad? desearles una feliz noche les espero mañana mañana hay un tema importante hemos estado dialogando este día exactamente estuvimos dialogando sobre el tema que mañana tenemos un tema que se están viendo en algunas gerencias directamente ¿cómo poder en este caso darle respuesta? espero mañana por favor va a ser un gusto y siempre es un honor el poder escucharle el poder precisar el poder aprender también de ustedes realmente es increíble el poder escuchar la experiencia el poder escuchar su aporte es significativo eso son las relaciones interpersonales pasen feliz noche un abrazo a todos bendiciones ¿verdad? y que mañana podamos en este caso vernos nuevamente feliz noche feliz noche para todos feliz noche máster saludos a todos feliz noche feliz noche Gracias.